El pasado 15 de junio fue el Día Mundial de la Toma de Conciencia sobre el Abuso y Maltrato en la Vejez. En Sonzón, las cifras son preocupantes. En la actual situación que vive el mundo por la pandemia, esta se convierte en un agravante que hace a la población adulta mayor aún más vulnerable. Lastimosamente en nuestro municipio tenemos un alto porcentaje de, sobre todo abandono, no tanto abuso de maltrato físico, sino abandono. Tenemos a una población adulta mayor muy sola, muy desprotegida, por parte de la familia. Entonces desde el programa gerontológico en compañía de la Secretaría de Inclusión Social y Comisaría, se realiza como esta búsqueda activa de familiares y como esta sensibilización referente a la situación que está viviendo nuestra población adulta mayor. El maltrato se divide en diferentes aspectos, en diferentes tipos de maltrato. Tenemos el abuso financiero, el maltrato físico, maltrato psicológico, maltrato por negligencia, abandono. Esos son como los tipos de maltrato que tenemos. Desde el grupo de gerontología se han realizado diferentes actividades de sensibilización entre los adultos mayores, para que sean conscientes y reporten cualquier tipo de maltrato. Porque nuestros adultos mayores o un porcentaje muy grande de la población adulta mayor es muy dada a reservar esos tipos de maltrato. Puede ser por pena, porque normalizan situaciones o porque hay que pesar de mi hijo tuvo un mal momento. O no solo el hijo, sino familiar o de hecho una institución, una entidad, todo eso. Entonces ellos tienden mucho a ocultar. Desde el programa gerontológico tenemos una ruta de atención frente al maltrato. Esa ruta de atención se la estamos haciendo conocer no solamente a la población adulta mayor, sino también a ese vecino, a esa persona de una institución que sepa a qué entidad acudir cuando se presenten estos tipos de maltrato. Para el caso de Sonzón, el abandono por parte de los familiares es el caso más recurrente. Sí, claro que sí. Cuando somos hijos estamos obligados a responder y a cuidar y a proteger a nuestros padres adultos mayores. Entonces yo te contaba que se da mucho acá el abandono. Nosotros recibimos las quejas de parte de líderes de las comunidades o de parte de vecinos o incluso de otros familiares de familia extensa. Nos comentan el caso, entonces inmediatamente hacemos visita domiciliaria. Se hace visita domiciliaria de parte del programa gerontológico. Se hace informe a comisaría de familia y a personería para poner en conocimiento el caso. Y ya desde comisaría de familia se realiza búsqueda activa de los familiares y se citan para hacer un compromiso de corresponsabilidades. Tanto adultos como amigos, familiares o vecinos pueden acercarse a las diferentes instituciones y denunciar el maltrato al que se está sometiendo la persona.